La Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica y República Dominicana está impulsando iniciativas para el combate al comercio ilícito y al crimen organizado en la región. Una de ellas es un conversatorio sobre esta temática con autoridades público-privadas del ITSMO. Al final, para FECAICA, todo lo relacionado con el comercio ilícito es cualquier práctica o conducta prohibida por la ley que se relacione con la producción, el envío, el recibo, posesión, distribución, etc., venta, compra, ¿verdad?, incluyendo cualquier práctica dirigida a facilitar estas actividades. Entonces, pues en esa línea de ideas es que nosotros buscamos por los eventos y demás acciones que vaya a hacer este comité, pues ir como cortando, digamos, esas situaciones que se dan. Sabemos que es un problema muy complejo, que no, pues con hacer eventos y demás lo vamos a lograr, pero sí vamos a concientizar, digamos, a las personas. A partir de nuestra perspectiva, lo que falla y lo que nosotros identificamos como que sea el punto flaco sea una fiscalización más rigurosa acerca de las fronteras, porque creo que esto es un punto, porque si hay todo el flujo de mercancías, de comercio ilegal y si se fortalece, y principalmente si se fortalece durante un momento de pandemia, creo que esto está relacionado con el control en las fronteras principalmente. Pero no menciono solamente las fronteras que son fronteras terrestres, sino también las fronteras marítimas y todo lo que puede ser una puerta de entrada y de salida y de flujo de mantenimiento de este tipo de prácticas. Los organizadores exponen que el combate a estas actividades al margen de la ley es un trabajo integral que involucra a todos los sectores, miembros de la cadena comercial. Definitivamente los gobiernos tienen que hablarse, tienen que estar bien coordinados, tienen que hacer planes en conjunto y otra debilidad que ha sido definitivamente es la coordinación en el sector privado, ¿verdad? Se han creado ciertos comités en algunos de los países, pero como que no nos hablábamos, ¿verdad? Entonces ahora es cuando FECAICA decide tomar esta iniciativa de crear este comité y consideramos que va a tener muy buenos frutos, tal vez en un corto o mediano plazo. Marcos Medina, Noticias 12.